hola a todos bienvenido a nazni tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulusoy y hazal kaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos kagata y ulusoy uno de los nombres populares del mundo de la televisión y el cine turco finalmente anunció una decisión que se había estado preguntando durante mucho tiempo el famoso actor expresó claramente sus sentimientos por su amiga cercana hazal kaya y afirmó que ella era su mejor amiga esta declaración fue una gran sorpresa tanto para sus fans como para el mundo de las revistas kagata y ulusoy y hazal kaya 2d los actores más conocidos de turquía habían colaborado durante muchos años y eran conocidos como amigos cercanos sin embargo la amistad entre ambos debe haberse vuelto más especial con el tiempo porque kagata y ulusoy finalmente decidió revelar sus sentimientos emotiva declaración de kagata y ulusoy hazal es una amiga muy especial para mí siempre ha sido un gran placer trabajar y pasar tiempo con ella puedo describir esta relación como la mejor amiga cada momento que paso con ella es uno de los mejores 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 momentos de mi vida la amo mucho y siempre estoy con ella la respuesta de hazal kaya llegó con gran sinceridad kagata y es un amigo muy especial para mí siempre ha sido un placer trabajar con él y pasar tiempo con él encuentro esta amistad sincera muy valiosa siempre estoy feliz cuando estoy con kagata y creo que siempre estaremos continúa esta amistad queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y